Esto me va a ser una burga Una burga Una forne y burga A ver, donde le dijo una morga Dije, dije forne y burga Tiene que dar 500 minutos Tiene que dar 500 minutos Que verdad No, pero hoy ya pasó, creo que le faltó 300 No, no pasó Le faltó a barrio A vos te va a pasar No, no, no Imaginate, mira ahora digo al azar 1-2 reto Ahora tiene que esperar 600 minutos Entonces volvió a repetir el ciclo No, pero el problema es si yo nunca jugué No, 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 no Me nunca jugué Si no juego no me puedo obligar Si no me puedo obligar Si no me puedo obligar no me puedo No hay cooldown No hay enfriamiento Un lactop Si, mira como No, la música es más difícil. ¿Quieren dejar de mensajearme, por favor? ¡Suscríbete al canal!